Hola amigos, muy buenas tardes. Un gusto volver a saludarlos. Aquí comienza una vez más Festival País 2021 en este domingo 7 de febrero. No es un domingo cualquiera. Ya van a ver por quiénes les voy a presentar a continuación. Así como el fin de semana pasado nos visitaba la gente amiga de Cosquín, hoy vamos a recordar pasajes del Festival de la Salamanca en un tiempo en el que estaría realizándose si todo hubiese estado normal, pero como sabemos por el tema de la pandemia, muchos festivales pospusieron sus fechas para otro momento. Pero vamos a recordar de la mano de estos embajadores culturales de la ciudad de la banda, provincia de Santiago del Estero, que además se trata de una legendaria institución de nuestro folclore llamados Los Carabajal, para quienes ahora sí tienen un cálido aplauso. ¿Cómo les va, mis queridos amigos? Gracias por aceptar este convite. Estoy muy feliz de tenerlos aquí acompañándonos. Un placer, muchas gracias. El Festival de la Salamanca y yo me imagino toda la ciudad de la banda pendiente a este recordatorio que tendríamos que estar allá, pero bueno, que la familia se ha juntado para ver el programa y para volver a recordar aquellos momentos tan especiales en el Club Atlético Sarmiento de la ciudad de la banda y el Festival de la Salamanca. Altas temperaturas por este momento, ¿no? Hermosa. Como corresponde. Hermosa, como corresponde. Y toda la familia frente a la tele y todos los amigos que tenemos en común, viéndonos a través de la televisión pública. ¿Por qué la ciudad de la banda es la cuna de poetas y cantores? Bueno, allí nació D'Almiro Corénez Lugones, Julio Argentino Jerez, y hay un detalle importante. Nació el gran poeta Pablo Raúl Truyenque, que en realidad nació en Santiago del Estero, pero se afincó en la banda y creó algo emblemático que te lo queremos cantar. Muy bien. De Santiago hacia el este, cruzando el río Dulce, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a... Ustedes pueden bailar o cantar en casa. El vals, ciudad de la banda por los Carabajal. Un clásico perfecto para iniciar nuestro programa del día de hoy. De Santiago hacia el este, cruzando el río Dulce, antes del canalito comienza la ciudad. Con sus casitas bajas, sus patios solariegos, jardines con malvones, la huerta familiar. Callecitas de tierra que de tarde se riegan, avenida Besares, la Alhambra, la estación. ¿Cómo olvidar todo eso si es parte de mi vida? Si en mi adolescencia viví el primer amor. Ay, ciudad de la banda, por fincas perfumadas, veredas alboladas, por donde supe amar. Ay, ciudad de la banda, romántica y hermosa, mi amor yo te declaro, muchacha en este paz. Recuerdo esas trenzadas de olímpico y de tiro, esos bravos domingo de Sarmiento y de central. Aquellas serenatas allá por Villa Juana, que nunca terminaban antes de aclarar. ¿Dónde están los muchachos del trompo y el chumuco, que se hicieron tu barra, Trujillo y Villa Unión? Hoy, cuando se encendieron dos albas en mis hirmenes, mis ojos se humedecen por la recordación. Ay, ciudad de la banda, por fincas perfumadas, veredas alboladas, por donde supe amar. Ay, ciudad de la banda, romántica y hermosa, mi amor yo te declaro, muchacha en este paz. Ay, ciudad de la banda, romántica y hermosa, mi amor yo te declaro, muchacha en este paz. Qué lindo, qué lindo, me llevaron, me llevaron a la banda, me llevaron a la banda, me llevaron al patio de la casa de ustedes, una vez más. Nosotros también. Me decimos feliz tantas veces. Ahí estamos espiritualmente, Marcelo. Qué lindo, qué lindo. Permanentemente, y si me permite, quiero mandarle un mensaje para un primo, para Chaquita, que está internado, que está enfermito, y aquí rogando de que se componga, rápido. El Chaca, para la gente que no lo conoce, son muchos los que lo conocen, ¿no? Es hermano de Roberto Carabajal. Exactamente. Le mandamos un abrazo muy grande. Estamos, estamos, me pegaron en el estómago. Yo también estoy así, medio con ya media lágrima ahí a salir. También está nuestro, hay gente que siempre nos pide saludos, pero bueno, uno no puede saludar a todos, pero hay afectos muy especiales, como el caso de mi hermana, Luisa Margarita Lamarga, junto a Pepe Bellido, la familia de cada uno de nosotros, la mamá de Blas, toda la familia de Blas, toda la familia de Cali, la de Walter, los hermanos, están todos pendientes hoy de este programa y acompañándonos, así que bueno, estamos todos muy, muy sensibles con esta recordación del Festival de la Salamanca. Es juntarse a verlos a ustedes, es toda una ceremonia, es toda una ceremonia. Por eso decía que me imagino el patio de tierra, el árbol que cobra en Santiago del Estero una importancia relevante, si supieran todos aquellos que destruyen los bosques, la importancia que tiene el árbol en lugares como Santiago del Estero para la sombra, para que la familia alrededor de una mesa esté hoy disfrutando de un evento como el Recordatorio del Festival de la Salamanca. ¿Alguno de ustedes cuatro pudo volver en el tiempo de pandemia a Santiago o no? Ninguno. Ninguno, ninguno. Estamos ansiosos por volver. Por volver. Sí. ¿Qué es lo primero que harían en una hipotética vuelta, Blasito? Y estar con la familia, ¿no? Que es lo más importante y el sostén para este camino, que es hermoso, pero en la distancia se hace un poco duro estar lejos del pago, pero desde el corazón siempre nos están acompañando, así que, bueno, muy contentos de estar aquí para ellos y para toda la familia santiagueña. Tanto que se ha cantado al santiagueño que anda lejos, ¿no? Ah, claro. Tanta poesía que... El desarraigo, el desarraigo. Es muy de todos, ¿no? Pero bueno, el santiagueño con tan buena pluma lo ha plasmado en más de una ocasión. Pero bueno, es la familia que siempre los espera y es la familia que va a festejar el doble cuando ustedes vuelvan a la banda, a Santiago o a cualquier lugar del país. Y ahora ya se está proyectando el homenaje a la abuela. Claro, para agosto. Para agosto, para tratar de que ojalá podamos, pueda ser presencial, el tercer domingo de agosto y que podamos ir todos y reencontrarnos ahí, ¿no? Bueno, a ver, yo a Mulla lo sé bailarín. Mulla y Miriam bailan cuando pueden. Bailan más Miriam que Mulla. A Blasito lo he visto bailar chacareras también. Sí. De más de una ocasión muy buen bailarín. No los tengo tanto a Walter y a Cali bailando. Imagino que bailan y bailan bien, ¿no? ¿Cómo decía Paio Solal que toca nunca baila? Nos toca tocar siempre. No, pero me imagino que ustedes de chiquito han aprendido a bailar y a mí. No, no, no. Siempre fuimos protagonistas, intérpretes, complementos de los bailarines, ¿no? Ustedes tiran el centro y otros hacen el gol. Pero muy buenos bailarines en Santiago, ¿no? Uh, buenísimo, buenísimo. Claro, totalmente. Hay una escuela de los Saavedra. De los Saavedra. Carlos Saavedra fue un referente fundamental que formó muchos bailarines que están en el mundo haciendo la danza y a la vez enseñando, ¿no? Nosotros vamos a tenerlo acá, Juan Saavedra. Bueno, venía en mucho tiempo Coqui Pajarín cuando teníamos el programa con la Sol y acá venían a bailar prácticamente todos los programas. Ojalá los podamos invitar pronto. Están volviendo de a poco los artistas aquí a la tele, a tocar en vivo. Y bueno, acá lo tenemos a Juan Saavedra, el bailarín diferente. El bailarín de los montes. El bailarín de los montes. El bailarín de los montes, claro que sí. Vamos a verlo en acción a Juan Saavedra en la Salamanca. Está ardiendo aquí en mi pecho un bracero de esperanzas. Es mi corazón un fuego, un fuego que no se apaga. Leña verde que revienta, corazón enamorado, rescoldo de las pasiones, trancitas que queman tanto. Cenizas del olvido, quieren apagar el fuego, pero siempre nos sentirían los pisos en el recuerdo. Hoy el fuego está creciendo, las doce son chamaradas. Cotlas nacidas del alma, van quemando las gargantas. ¡Segundo! Un amigo es la confianza, jueguito de la mañana, un silencio compartido, ramitas secas del alma. Tardor de sentirme lejos, lejos de lo que más quiero. Cómo queman las distancias, cómo queman los recuerdos. Pueden quitarte los ojos, pueden quitarte los sueños. Debes cuidar que no apaguen el fuego que lleva dentro. Hoy el fuego está creciendo, las doce son chamaradas. Cotlas nacidas del alma, van quemando las gargantas. Otras latinas, rojitasUR. ¡Vamos! ¡Aquí está el zumco! ¡Suscríbete! 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 Totalmente, es algo que ellos transmiten. Da ganas de bailar. Aquí podemos llevarlo a Walter y a Blas, ¿no? Y a Carlos. Qué grande. Bueno, dijo Julio Argentino Jerez, dejé mi suelo querido y el rancho donde nací, donde tan feliz vivía alegremente cantando, en cambio hoy vivo llorando igualito que el Cristín. Un poco lo que nos pasó en el comienzo, que fue medio tristón, muy nostálgico, pero bueno, es así la vida también, ¿no? Los Manceros Santiago, compañeros del Camino, ¿se han comunicado con alguno de ellos? Nosotros los sacamos al aire a Lito, hace un tiempo hicimos un especial de Los Manceros acá en Festival País y estaba allá en la banda Lito Querido. Los sacamos a Negro Paz, que está cuidándose, pero que canta como siempre, como los dioses. ¿Algo para decir de sus amigos, sus hermanos del Camino? Mucho cariño, mucho respeto por ellos. Toda una vida ha vivido un camino recorrido juntos, ¿no? Así que, felicitaciones para ellos, porque son referentes fuertes de nuestra provincia, Santiago Lesteros, ¿no? Claro que sí, la gente también... Marcelo, vos sabés que hay una historia muy fuerte de familia entre Los Manceros y Los Carabajal. Pues siempre hubo un Carabajal en Los Manceros. Ajá. Estuvo Carlos Carabajal. Sí. Estuvo Cuti. Sí. Agustín también estuvo. Agustín estuvo cerca con ellos. No grabó, pero estuvo. Claro. Pero bueno, indudablemente, Onofre Paz es la voz. Hoy por hoy hay un referente fundamental, que es Alito Toledo también. Y aquel que se fue, Guillermo Reynoso, el último vidalero. Bueno, ahora está el hijo, Huguito, que está en lugar de su papá. Y bueno, y recordado también, Leocadio del Carmen Torre, ¿no? Ellos son una institución, son referentes fundamentales del cancionero popular argentino y que han llenado estadios a donde han ido, ¿no? Los Manceros santiagueños en la Salamanca cantando a Lloranzas, el himno de la provincia. ¿Qué tiene la chacarera? ¿Qué tiene que hacer alegrar? A los viejos a patear, los budos la tararean. Y los sordos se babean cuando la sienten tocar. Es tristeza, es alegría, es una danza hecha canción. Es alma de una región que evoca la raza mía. Ella, ella es rara melodía nacida del corazón. Mi cuna fue un humilde rancho y un bómo la bautizó. Un paisano la cantó con versos improvisados. Salabina ha reclamado diciendo que allí nació. Ella, ella nació como yo en los pagos del bistol. Donde quema mucho el sol, se pita cigarro y chala. Donde se canta ambidala y el ser criollo es un honor. Chacarera, chacarera, melodía montarás. Sosa, rollos de Torcás, bramidos de Tigre y Puma. Son más criollas que ninguna. Y aquí en la Salamanca la quiero cantar. Cuando salí de Santiago todo el camino lloré. Lloré sin saber por qué, pero yo les aseguro. De mi corazón es duro, pero aquel día flojé. El que es el suelo querido y el rancho donde nací. Donde tan feliz viví alegremente cantando. Y en cambio vivo llorando igualito que el crepí. Los años ni la distancia jamás pudieron lograr. De mi memoria apartar, ya sé que te echa el olvido. Feliz Santiago querido, añoro tu quebran ya. Mañana cuando yo muera, si alguien se acuerda de mí. Paísa no le voy a pedir, quieren darte la gloria. Que toquen a mi memoria la doble que canto a ti. En mis horas de tristeza siempre me pongo a pensar. ¿Cómo pueden olvidar algunos de mis paisanos? Rancho, padre, madre, hermano con tanta facilidad. Santiago no ha de ser el pobre de esa manera. De apreciar a la chacarera por otra danza importada. Eso es ver amantillada nuestra raza campera. La otra noche a mis almohadas, bocadas las encontré. Mas sin oro sí soñé, fue que despierto lloraba. Pero aún tan ansia miraba el rancho aquel que dejé. Tal vez en el campo santo no haya lugar para vivir. Paísa no le voy a pedir, antes que llegue el momento. Mire, 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 campo abierto, pero allá donde nací. Chau, hermanos. Chau, 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 chau. Estamos recordando la Salamanca en Festival País 2021. Estamos haciéndole el aguante a los festivales. Deseoso de poder volver a habitarlos. Nos acompañan hoy los Carabajal que van a seguir cantando en un ratito. Ahora nos vamos a ir a la pausa. Estamos intentando establecer contacto con otro referente de la música de Santiago del Estero. y recordaremos musicales registrados allí en la ciudad de la banda, en este querido y popular festival. Corte muy breve, no como la siesta santiagueña que es un poco más espaciada. El nuestro es muy cortito y ya volvemos con más. Estamos en vivo en la televisión pública, 5 de la tarde con 26 minutos. Es más, Pablito Viña, conductor del noticiero de la TV Pública, me dijo que iba a venir a saludarnos aquí al estudio. Así que te estamos esperando, Pablo. Cruzate nomás y acá te vamos a recibir con Chacareras. Estamos con los Carabajal. Y ahora recordando el festival de la Salamanca, vamos a ir al encuentro de Manuel y el Pelu. Algunos de ustedes me gustaría que brinden un concepto de este dúo santiagueño y que los presenten, a ver. El dúo dinámico. De Santiago del Estero. Orellana Luca con ustedes. Bueno, ahí está, vamos. Perfecto, bien chino, bien. Orellana Luca, vamos. 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 Pinto de sol y luna, techadito de estrella, lindos son en mi pago, esos patios de tierra. Patio cara de viejo, donde tendía mi mamá, el pan que la batea, la banda no lo ganaba. Vamos carnavales, con puente y chacarera, embajando chinita, armada mostrinchera. Chacarera de tierra, luna color de chango, sol lleno de coyuño, son castios de Santiago. Están chamuscadoras, de hombre, bichos y plantas, en patios arbolados, en agua y tirajas. Y ahora he bebido estrellas, que a mis vasos bajaban, en las noches de amigos, campeón con play y guitarra. Justo que salubran, las noches de conciertos, de grillos trovadores, en los patios desiertos. Chacarera de tierra, luna color de chango, sol lleno de coyuño, son patios de Santiago. Grito que despierta el sol, quemándolo al monte, encuentro de camino, soledad para el hombre. Verde pinta al suelo, quebrachales de fuego, jaldas de tunales, se dibujan al cielo. Tardes caprichosas, de calores ardientes, se oyen las represas, divertirse la gente. Tanto sueño libre, soy como aquello pueblo, que se unen raíces, reviviendo sus sueños. Vienen décadas rincón, trayendo alegría, penas y amarguras que acumulan los días. Me gusta abrazar, guitarra, dar melodías, para cuando no estrella mi alma dentro de la vida. Suelo amar como el sol sal, me pierdo en el bueno, se encontrará en soledad y no tener miedo. Tanto sueño libre, soy como aquellos pueblos, que se unen raíces, reviviendo sus sueños. Bueno, Manuel Orellana y el Pelu Luca, cantando en el Festival de la Chacarera. Estuvieron haciendo un streaming a orillas del Río Dulce, hace... Tiene la Salamanca, Salamanca. Salamanca. ¿Pero hay pica, no? No, no, para nada. No, no, aparte, Orellana-Luca, es el dúo que hoy, de las nuevas generaciones, son los que convocan mucha cantidad de juventud, mucha gente, así que están haciendo una carrera importante y son referentes de la nueva generación desde Santiago del Estero para todo el país, ¿no? Ustedes tienen una actuación pronto, ¿no? O sea, ¿ya han vuelto a los espectáculos presenciales? Estamos arrancando. Hoy es la primera presentación que tenemos aquí, exclusivo de ustedes. Exclusivo. Y ahora el 19 de febrero, viernes 19 a las 21 horas, en el Teatro Metro de La Plata, calle 4 entre 53 y 54, a las 21 horas. Y después el 28 de febrero, en Lomas de Zamora, en el Teatro Metropolitano, Coliseos, perdón, calle España 55, la gente puede conseguir las entradas a través de plataformas, por supuesto, www.platea1ticket.com Yo recién dije, en un acto fallido, en vez de decir Salamanca, dije Chacarera. La Chacarera, como música, como contenido, este poético, musical, cultural, estuve viendo en las redes que también va a ser propuesta ante la UNESCO, así como sucedió con el Chamamé, para intentar que sea declarada como patrimonio inmaterial de la humanidad. ¿Esto es cierto? Sí, ahí está impulsado por un programa de televisión de Santiago del Estero que se llama Espíritu de mi Tierra, lo creó a ese programa Ernesto Llamas y ahora continúa Quique Calo y él está, a través del programa, está impulsando, está, ojalá que tenga fuerza porque es un, en definitiva, para preservar, para preservar para toda la vida este ritmo y que quede institucionalizado. Bien, ojalá que sí, hay que seguir el ejemplo de los correntinos que lo han hecho tan bien, con tanto esfuerzo, con tanta dedicación y les llevó años, bueno, ojalá que así sea también. Y felicitarlos, aparte de los correntinos. Y copiar los buenos ejemplos y pedir ayuda. Totalmente. Bueno, ¿cómo es la vida en Santiago? La vida es... ¿Me pueden contar? Sí, tiene un embrujo. Ah, bueno, bueno. Santiago tiene un embrujo y se lo vamos a dedicar a César Tapia que está cumpliendo años. Un abrazo, chavis. Se embrujó con Santiago Lestero y rompió, no sé, como seis alpargatas bailando. Feliz cumpleaños, César. Un abrazo al chavo, vamos. Chacarera, 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 contarte con alegría, perdón por mi fantasía, pero no hay otro Santiago. Sí, señor. El cielo tiene ventana, por donde el sol lo despierta. Dejamos la puerta abierta, con la amistad mañanera. Y un ritmo de chacarera que pone el alma de fiesta Se cuelgan de los tunales vivos rayitos de luna Como amasando la tuna, pa' convertirla en alope Y el viento pa' salgarope cuando la noche madura Andrés te va para siempre, prendida como una estrella El embrujo de esta tierra, como una de sus virtudes Será la noche en su azul, como andro de chacarera Sonrisas de miel que endulza tu rostro de arena y marro Es el viejo misquimayú, frescura de mis abuelos Saber el fecho del suelo de este pago milenario La guardia salamanquera se hace escuchar en la siesta Como si fuera la orquesta de nuestros antepasados Que al irse fueron dejando la afinación de mi tierra Se cuelgan de los tunales vivos rayitos de luna Como amasando la tuna, pa' convertirla en alope Y el viento pa' salgarope cuando la noche madura Va de llevar para siempre, prendida como una estrella El embrujo de esta tierra, como una de sus virtudes Será la noche en su azul, en tu patio de chacarera Si señor, cierto es, vamos todavía los Carabajal Le mandamos un abrazo a Peteco, anda de gira Peteco Con su espectáculo por los 100 pueblos Con Homero, con Martina Le mandamos un abrazo Y otro para el Duende Garnica Que ahora lo vamos a ver en Festival País Su paso por la Salamanca Con la chacarera El Olvidao Que hasta la mismísima Mercedes Sosa grabó alguna vez Gracias, buenas noches Felicidades a todos Por toda la gente inundada De tu palo soy Hijo de tu cuero Soy el olvidado La alcancía del tiempo El que se quedó De pie poniéndote el ¡Ve! Yo lo obrera soy Silvestre de espuma Cuando el tren se va Y hoy la envía a la luna Pensando tal vez Mi pavo encuentre por rumbo Ojalá mi amor ¡Cuerpo, cuerpo! Mi voce se echó Cuando repartieron De mí no se acuerdan Y sé que nunca me vieron Que no soy Y aquí ya no tengo remedio Soy el olvidado Soy el olvidado El mismo que un día Se puso de pie Tragando tierra y saliva Y camino hacia el sol Para curar las heridas Mario Paz Mario Paz Artesano Pedro Navarrete Compositor Marco Barrio Para vos, Montaluna Para vos, Montaluna Una herida soy Pechando el salario Maestros de pie Cuidando pichones Blancos Que madurarán Luminando Santiago Soy el que quedó En medio de los ranchos Guacho del fial Amateguizo inventado Ande y rebelión Fueron creciendo en mi mar Mario Paz No quiero de más Quiero lo que es mío Almazón tranceado Voy a torcerle el destino Levántate Cago Y aquí canta un argentino Soy el olvidado El mismo que un día Se puso de pie Cagando pies de salida Camino hacia el sol Para curar las heridas Ahí está el creador De esta chacarera Que tanto se canta En los festivales Y en las peñas El olvidado El duende Garnica Estamos en vivo Hasta las 7 de la tarde Haciendo Festival País Nos acompañan Los Carabajal Hacemos una pausa Y en el próximo bloque Que vamos a recibir A un amigo muy querido también Vamos a tener un momento Muy especial En breve El humo volaba lejos Al cielo con mis recuerdos Y a un costado de mi pecho Te acariciaba en silencio Y de ya pa' un escondido Todos los domingos Todos los domingos Bueno, con la visita de Los Cara Es una fiesta Hasta en las pausas Nos quedamos acá charlando Cantando Haciendo palmas Y ahora tienen para nosotros Para todos nosotros Amigos del país Identidad santiagueña Todos los domingos Chacarera Chacarera Tengo el sueño Tengo el corazón amigo Y el alma llena de sueños Y una garganta cantora Para expresar lo que siento De chango me cobijaba En la plaza grande del centro Allí ilustraba zapatos De los señores del pueblo Y me ganaba la vida Sacando brillo a los cueros Amo el olor del chipaco Del mistol y el pan casero Por eso es que cuando canto Denuncio de donde vengo Porque hay en mi voz Aramas de Santiago del Estero Los cantores santiagueños Oramos a nuestra tierra Porque tenemos el alma Talla de buena madera Y en el corazón Llevamos el tipe de chacarera Soy ese cantor señor Ese embajador santiagueño De piel morena y curtida Por los inviernos de enero Y un corazón con espinas De los tunales vandeños Soy cantor de cielo abierto Borrón de muy bajo vuelo Ahora no está nunca lejos Del reclamo de mi pueblo Porque es un honor muy alto Por ser un lugar santiagueño No hace falta diccionarios Y libros de geografía Porque le canto al paisaje Al hombre y a las salinas Y a las típicas costumbres De toda la tierra Mierda Los cantores santiagueños Honramos a nuestra tierra Porque tenemos el alma Roberto y Julio El dúo Coplanacu Aquí lo tenemos Recordando una de sus presentaciones En la banda En el Festival de la Salamanca Cuando se apagó A ver Arriba la banda Chacarera Chacarera Son mensaje De mi tierra santiagueña Aromada de tus cales Florcita de hierbabuena Esto es en vivo Esto es televisión, ¿verdad? Ustedes que no conocen los... Está medio raro Y Julio Pues sí ¿Cuál de los dos era? ¿Era Julio o era Roberto? Les contamos Les contamos Estábamos esperando Para hacer este contacto Este Zoom Por eso habíamos anunciado Los Coplas Que también los vamos a tener después Pero ya está en línea Nuestro querido Horacio Banegas Hola Horacio Buenas tardes Hola Marcelo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien ¿Algún problema Que te hayamos confundido Con los muchachos De Coplanacu No, no, no Es un honor Es un honor Dos grandes amigos Dos grandes cantores Y una referencia Muy fuerte De Santiago Alestero Muy bien Horacio Bueno, muy amable Por estar ahí Gracias por tu tiempo Acá te saludan Los Carabajal Otros hermanos del camino Hola Horacio Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tomando Horacio Sí Horacio Vos cuando anuncias Los Coplas Eran Eran dos Los que cantaban Lo que pasa es que Horacio canta como dos Gracias Gracias Horacio Muy bueno Se escuchaba esa tercera Entorchada De lucha Esa chacarera preciosa Que ha cantado recién Hermoso Hermoso Horacio Me acuerdo algo Y te lo voy a hacer recordar La noche De El Luna Paro Los 50 años De los Carabajal Que gentilmente Viniste vos A acompañarnos A festejar los 50 años Y Y esa hermosa Zamba Que hemos cantado Y ha quedado grabada ¿No? Este La Zamba De Agustín Carabajal La Rubia Moreno La Rubia Moreno Que me da placer cantarlo Porque además Tengo recuerdos muy lindos De esas peñas que hacían En la italiana Agustín En los últimos años Y iba Yo salía de trabajar Trabajaba en el comercio Y iba a verlo Los viernes En la peña Y bueno Es un honor para mí Cantar esta preciosura Que es Rubia Moreno Horacio El Festival de la Chacarera Lleva el nombre De Jacinto Piedra Alguien que vos conociste Y que quisiste mucho ¿Qué referencia Nos podés dar Aunque sea en el tiempo Sobre todo Para las nuevas generaciones De músicos santiagueños Sobre lo que fue La figura de Jacinto Y antes de dar paso A una de tus canciones Sí Mirá Fue una referencia Ha sido una referencia Fuerte Para la década del 90 Tanto Jacinto Como Con Peteco Y Juan Con santiagueños Y bueno Yo La referencia Que tengo Es desde niño Porque ha nacido El mismo barrio Donde yo me he criado Talaposo Y bueno Conozco a toda su familia He conocido Sus abuelos Y después Conocerlo desde niño Y después Encontrarme Cuando él volvió A Santiago Con el panza Gómez Y Esa época linda Del 90 Y que después De dejar santiagueños Intentamos Ensayamos Ocho meses Y bueno Han sucedido Cosas muy lindas Muy Muy Hermosas En esos ensayos En la Casa Cultural De la 9 de julio Y Buenos Aires Y bueno Mi recuerdo Siempre es Este Respetuoso Y También Despedirme En mi show Con Canción del Genero Que nació ahí En esos ensayos Y La Chacarera Cardenal También que nació En esos ensayos Este Que hacíamos con él Intentando cantar Juntos Pero bueno Tenemos Horacio Cantando En el escenario Jacinto Piedra Del Festival de la Salamanca Pero Aprovechando Este Este vivo Te vamos a pedir Que nos cantes Un par de temas Acá Estamos con los cara Y con todo un país Deseoso de escucharte Perfecto Perfecto Bueno Bueno al agua no más Al agua Chacarera Son mensaje De mi tierra Santiago Aromada De Pucales Florcita De hierbabuena Pentagrama Que en la noche Deja un brillo Enamorado Corazón Y sentimiento Que en mi alma Se han Covicado Sos alegre Y nostalgiosa De la luna Enamorada Con calor De viento Norte Y en mi sentido Espejada Como no cantar Que si son de alegría Juego con chalizas Que en ti Ya se va Y la familia Según Yo le cuento Yo le cuento Al dios lejano Que en mi tierra Entisquecido Le devuelve El sentimiento Del soco Y culo argentino Tiene miel La chacarera Cuando más lejos Te has ido Tiene el vicio De lucero Tiene un misterio Escondido Ahí vamos Regadita De rocío Y pescor Cuando amanece Y sedienta Y salitrosa Dentro del pecho Me crece Cómo no cantarte Si son de alegría Juego con chalizas Que en ti Ya se da La mía Estamos de guitarreada De guitarreada Con los carabajal Y con Horacio Domínguez Y a través de este Contacto por Zoom ¿Estás en ¿Estás acá en Buenos Aires O en Santiago, Horacio? Estoy en Buenos Aires He regresado Hace unos días Después de Diez meses Me he ido a ver A la familia He pasado las fiestas Con la familia Y he regresado El 31 de enero Tocaron allá En Santiago, ¿no? Hicieron un Streaming Sí El 26 de Diciembre Hemos hecho Un streaming Y bueno Una experiencia Muy linda Y un momento Hermoso Para conectarnos Con la gente Y renovar Ese respeto Y cariño Eterno con ella ¿Cómo están Tus hijos, Horacio? Bien, 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 bien Todos Hay el mono Y Juan En Córdoba El Hanna En Santiago Y bueno Hemos estado Maqueteando También Viejo el libro Mi próximo disco Con el Hanna Así que Preparando todas Esas cosas Que son Valiosas Para este año Porque hay que Seguir Batallando Este parate Que tenemos Nosotros Todos los artistas Sí, bueno Hay un gran parate Festivalero De trabajo Que bueno La verdad Que estamos Todos deseosos De volver A la marcha Al trabajo Nuevamente De que se agilicen Los protocolos Y de volver A la presencialidad Cuando arrancábamos El programa Dejábamos ver Un poco Este sentimiento De tristeza Por ahí Extrañar a la gente Que está lejos Vos que escribiste Mensaje De Chacarera ¿Cuál es el mensaje Que la Chacarera Le da A la sociedad Argentina En este tiempo De Que necesitamos Tantas fortalezas Tanta resiliencia Para salir adelante Bueno La Chacarera Es un Es un Vínculo Hermoso Desde el alma Desde nuestra Esencia La palpitación Nuestra De nuestros corazones Que tienen El 6x8 Y el 3x3 Cuarto Nos sirve Para Manifestarnos Y Santiago Siempre ha sido Una expresión Desde la tragedia Por su Por su Situación Social Económica Y desde La danza Y el canto Ha sido fundamental Así que Conocemos El santiagueño Curiosamente Ha elegido Entre sus tristezas Ha elegido Una forma Dinámica De De pelearle A la situación A sus A las cosas Que nos han castigado Toda la vida Así que Yo creo que Es un mensaje Positivo La chacarera Es algo Que nos Un ritmo Muy vivaz Que nos conecta Con la gente Y bueno Acompañamos En los momentos En estos momentos Feos Que nos ha tocado Vivir En el 2020 Creo que la chacarera Ha sido fundamental Porque Es un acompañamiento Para el alma Para el espíritu Bueno Te escuchamos Acá con mucha Atención Con mucho respeto Y con mucho cariño Y te vamos a pedir Una canción más Bueno Santiago Te vuelvo a ver Hoy que encontré Mi raíz Mi origen Y mi lugar De pronto Me hacen feliz ¡Ay! ¡Vivítenos! Errante al amanecer Te vuelvo a necesitar Al ver que mi corazón Despierta en un salitrán Serena tan nocturnal Que perfumo mi niñez Y dada con pata y luz De luna y amanecer Mi origen y mi lugar Escrito de sol a sol Tengo la raíz musical Prendida en mi corazón Segundito Segundito ¡Vamos! ¡Vamos! Con mi guitarra y mi voz Te vuelvo a desengañar Te ayuda la soledad Y un largo peregrinidad De nuevo vuelvo a sentir Mi sangre color mistón Y al duende delir tallar Inquearme en el corazón ¡Eso! Quisiera llugar en mi piel Con sol de salita y mi sal Camino un tiempo mejor Senado ni que rachar Y hoy que viví en mi lugar Escrito de sol a sol Tengo la raíz musical Prendida en mi corazón ¡Vamos! Muchas gracias Horacio Gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias a Silvia Que prestó el celular también ahí Muy amable Gracias Un abrazo grande Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Muy amable Muy amable Chao hermano Bueno, ahora sí Julio Paz Señor de pelo largo Que toca el bombo Roberto Cantos Cantor Tipo Cara de Jesucristo Ojos Celeste Los tienen, ¿no? Sí Sí Estuvo con Planaco Ahora sí, vamos Gracias Santiago, soy señores Cantando la chacarera Cruzando el río dulce Siempre alguien espera Tomando un traguito y vino Golpeando dos cajas vietas Vidalero se prepara Cantando en la ceja Repicarle fuerte al bobo Un violín está llorando A la marca de Loreto Que me anda llorando A la marca voy llegando Siempre me acuerdo del mago Aunque lejos yo me encuentre Le canto a Santiago Vámonos Nochecita Santiago Nunca las puedo olvidar Hasta que aclare el día Sabíamos cantar Se viste de fiesta el pago Cuando suena una guitarra Ay, junita, qué lindo era De sal, linda farra Ya me voy, ya me estoy yendo Dando una chacarera Debajo de un tal abierto Que después me muera A la banda voy llegando Siempre me acuerdo del mago Aunque lejos yo me encuentre Le canto a Santiago Un gato del fogón Padón, Fermín Guitarra, Padón, León Pongo y Llorín Churito y soñador Como el testín Tanto que no bailarlo Con el corazón Esa es la vida Voy fácil Levantando Con vanidad En mis zapatos Me lo chanquito Y baila Me voy a chiquiñar Un gato pechador Un gato pechador Santiago Yo soy como el gallino Y trabar y alza Soy dulce pa'l Que me lo pongo De mi panón Fica el amor Igual que en la usapuca Y hay más cabrino Voy a ser en la teatro De tu lugar Pasando cerca En Loreto Me allegó esta chacarera Churito la caloneaba Churito la bochinchera Mi burla de tendedora La dio pa' la polvareda Y todo me caloneaba En tiempo de chacarera El sonco y me golpeteaba De puro sentir hermano El canto a la que te criaste De mis queridos paisajes Bendita esta chacarera Igual que ataca camino Me sale de un día de repente Me vuelve dentro del vino Un viejo anacudecía Está lejos la mañana Faltan como diez litritos Pa' llegar a Real Sariana Ay Junita si me viera Por mi pago del estero Bailando lo más cucano Igual que trombo cuquero Escucha qué lindo es Pilar En medio de tanta farra Bendecir la mañanita Al sonco y a la guitarra Bendita esta chacarera Igual que ataca camino Me sale de un día de repente Me vuelve dentro del vino Ahí estaba el dúo Coplanacu Cantando en el escenario Jacinto Piedra del Festival de la Salamanca Que se hace en la ciudad de la banda Provincia de Santiago del Estero Se hace en la cancha de Sarmiento Ahora ya ha quedado fijo ese sitio Esa locación Ya se ha montado un escenario fijo allí Alguna vez se hizo también en Central ¿Verdad? Se hacía un año en cada lugar Y bueno ahora Desde hace varios años Ya se hace en la cancha de Sarmiento ¿Ustedes tienen particular amor Por alguno de estos dos equipos o no? Sarmiento Son hinchas de Sarmiento Mi papá fue jugador de Sarmiento Salió campeón con el club Sarmiento Y después fue director técnico Y salió campeón dos veces Como director técnico de Sarmiento ¿En qué puesto jugaba Enrique? Número 5 5 Y ahora ¿Velocidad santiagueña? Sí, sí, toque y velocidad La técnica santiagueña no faltaba No fallaba Toque y velocidad Y ahora se produce un hecho importante deportivo Del club Sarmiento de la ciudad de La Banda Salió uno de los jóvenes Que está dentro del plantel de Boca Juniors Que se llama Ezequiel Ceballos Ah El jovencito de 18 años El changuito 18 años Ya está dentro del plantel profesional Del club Atlético Boca Juniors Y salió de ahí de la ciudad de La Banda Es de La Banda, mejor dicho Y jugó en Sarmiento Otro que es de La Banda Y es muy bueno Es Néstor Garnica Ah, qué jugador Gran número 4 Ese es jugador de toda la cancha Claro Buen carrilero De ida y vuelta No, no, ahí viene Néstor, un gran amigo Bueno, aquí lo tenemos también A Néstor Garnica Vamos Ella se llama esta chacarera Ahí va Ella es más linda que el viento Que el sol y la luna llenan Tienen en sus ojos el brillo Que enciendes mi chacarera Así es Ella es más linda que el agua Que la lluvia de enero Lleva hacia lo más lejos Cuando me enredo en sus besos Ella viene de muy lejos Ella viene de muy lejos Con su hermosura Asa cuestas Antiguas diosas del tiempo Me está alegrada esta tierra Y si me pide algún día Con gusto yo le daría Un pedacito de mi alma Para usar mi garganta A la que falta la bandita Ella tiene en su mirada La flor del aire que hechiza Perfumes salen de su alma Que va endulzando la brisa Ella es agüita de río En mi alma hay siestas sedientas Me alcanzaba una estrellita En su boquita de acequia Ella me besa y me deja Que mi alma es flor del camino Mañana salgo a buscarla Para llevarla conmigo Y si me pide algún día Con gusto yo le daría Un pedacito de mi alma Para endulzar mi garganta Esta es la rica Festival País 2021 Recordando a la Salamanca Vamos a hacer una pausa ahora Y en el próximo bloque Iremos al encuentro De los hijos de la música Marcelito Toledo Martín Paz Roxana Carabajal La pesada santiagueña Así que ahora al corte Vamos a robar un poquito Una frase de Demi No hay final para esta Tarde sería Mientras haya chacarera Ya volvemos Siempre en el corazón Guardo una chacarera Déjame que me vaya Y que con ella muera Déjame que me vaya Y que con ella muera Cárgueme a forja de sueños Y me largue a caminar Estamos recordando actuaciones En el Festival de la Salamanca De la banda Provincia de Santiago del Estero Como les habíamos anunciado Antes del corte Vamos a hacer el encuentro De hijos de la música El primero que vamos a ver Y a escuchar Es Demi Carabajal Aquí lo tenemos Nunca dejé de gustar ¡Ale, bro! Me vuelve el tatanachi Con tu vómito a parcero Para curar los viento Con tu zapateando al entrevero No se me hace que lo veo Con su ratia y su puentito Soñando dándose al viento Con su bombo al infinito Y a tu bombo camborrero En la banda le respondo Segunda Vaya, vaya, vaya Zamba no llena su zamba Se fue al galope de un sueño Por un camino de estrellas En el corcel de Nudueño Se hizo carne de misterio Porque su alma fue la tierra Y en los retumbos le nombran Por Valle, Campos y Sierra Si la flora es un recuerdo Que le pongan yo quisiera En su huaycondo querido Una cruz de chacarera Dale, dale, tatanachi Repicando a chan huaycondo Y a tu bombo camborrero De la banda le respondo Soy así como la noche Termino en la madrugada Sin dejar pasar un día Voy detrás de una guitarra Para siempre como nadie Madera de amor La noche del gato negro Y un místico sentimiento Anuncia que está pariendo Una dulce canción Soy así como la noche Soy un cazador Una ráfaga de copas Una lluvia de guitarra Una infinidad de coca Por mi garganta La noche del gato negro No tiene un final ¡Vamos, Artán! Soy muy fácil Si me buscas Puedo darte lo que quieras ¿A qué tengo que decirte? Nada puede detenerme Es solo el amor eterno Mirar a este mal Mi vida es una locura No puedo soltar las cuevas Aunque te enojes Mi negra Me toca cantar Puedo darte lo que quieras ¡Puya, Garay! ¡Bú, bala y ablura! Aquí se muere la pena En el nido de los cantores Para siempre como nadie Madera de amor La noche del gato negro Aún no terminó Bueno, ahí estaba Demi Hermano de Peteco Hermano de Graciela Hijo de Carlos Jarabajal Y ahora Otro hijo de la música En este caso Simiente de Alito Toledo De Mancero Santiago Un querido cantor Recién habíamos pasado A los Manceros Ahora Lo compartimos Vamos a tenerlo A Martín Paz también Pero comenzamos con Marcelito Toledo Cantando Allá donde fui feliz Arriba Eso es Ahí vamos Ahí vamos Allí donde fui feliz Sé que pronto Debo volver Y vendrán recuerdos A mi encuentro Los buenos momentos Lo reviviré Cuántas ganas de poner Por los montes de ayer Fui creciendo libre como el viento Allí fui aprendiendo Que no puedo crecer Quiero sentir todas las bañanas Que la roga para crecer Que mi madre preparó Luego saludar Luego saludar a algún torreo Que me vuela de mi pueblo Que me vuela el barrio Hoy Corea no había Niñe, niñeza Sigue, sigue, sigue Sí, sigue, sigue Al entrega del río aquel Mi sueño de ser quien soy ahora Un hombre que ríe y llora también Quiero volver a tus casas bien A tus calles por mi oriente Quiero ver tu amanecer Ese amanecer tan diferente Sé que ya no cambiaría Sé que pronto he devolver Sé que pronto he devolver Sé que pronto he devolver La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Un amor, un amor Muy bien, mi tocayo Marcelito La changada santiagueña cantando Temas que cantaba Jacinto Allí donde fui feliz De Peteco Carabajal Y ahora una chacarera que comparten en autoría Juan Carlos Carabajal Con quien la va a cantar Martín Paz, hijo de Onofre Paz Qué mejor tema Para presentarlo al querido Martín Este tema llamado justamente Semilla de Chacarera Aquí lo tenemos Cuando te aprieto a mi pecho Y me iluminas el alma Pueden saber de tu tiempo De tu raíz y tus extrañas Cuando te aprieto a mi pecho Y me iluminas el alma Haz de volver a la vida En los primeros acordes Y cerrarán las heridas El hacha cruel de los hombres Haz de volver a la vida En los primeros acordes Seis lágrimitas de estrellas Se han derramado en tu sombra Oscura tu luna llena Se ha descender con mi copla Seis lágrimitas de estrellas Se han derramado en tu sombra Guitarra dame tu magia Para cantarle a mi tierra Quiero sembrar en tus cajas Semilla de Chacarera Guitarra dame tu magia Para cantarle a mi tierra Se gusta para trati De aquellas hojas dolidas Por el otoño y el viento Es la vida la ascendida De corazón bien adentro De aquellas hojas dolidas Por el otoño y el viento Ay, si pudiera contarme bien despacito al oído La afinación de las aves Y el acentito del río Ay, si pudiera contarme bien despacito al oído Cuando se seque mi árbol Quiero tener tu destino Estremecerme en las manos De algún cantor peregrino Cuando se seque mi árbol Quiero tener tu destino Guitarra dame tu magia Para cantarle a mi tierra Quiero sembrar en tus cajas Semilla de Chacarera Guitarra dame tu magia Para cantarle a mi tierra Bueno, Martín Paz Toda gente que ya brilla con luz propia Que comenzaron haciéndolo en conjuntos Y hoy ya tienen nombre propio Como el caso de quien vamos a ver ahora Que es Roxana Garabajal Mucho tiempo como corista de Peteco Al lado de su mamá Graciela Y ahora, desde hace muchísimos años Y ya consagrada en escenarios de festivales De todo el país, la vamos a ver cantando En su querida ciudad de la banda Donde se siente plena y feliz cada vez que va Para sus pagos, para su patria chica La hermosa presencia de Roxana Garabajal En la Salamanca Y ahora, desde bombos, bombos legueros Son la esperanza, un mundo mejor Nacen del patio, patio del indio Manso clamor de revolución Despierta en las patierras sagradas Es el reclamo tanto dolor Del alma inquieta, del santiagueño Que gran fortuna es su corazón Se van codiando las ilusiones Hombres, mujeres, hijos del sol Sin diferencias ni otras banderas Que no sean más que las del amor Marchan detrás de las tradiciones Bajo el conjuro un mismo latir Miles de años llaman tu parche Con bolegueros me haces vivir ¡Viva, viva, viva, viva! ¡No! Tardes se juntan en la vigilia, la mamadilla tarda en dormir Todos venimos, paz y trabajo, nadie pregunta si no está ahí Nos acompañan nuestros ancestros, bailan y casan nuestros sufrir Vienen hermanos de todos lados para abrazarnos y compartir Cada chaguita va a gastar, capaz tiene mucho pa' decir No estamos solos, nunca en Santiago, marchando vamos a resistir ¡Arriba la palma, señor! ¡No se quiere, no se quiere! ¡No se quiere, no se quiere! ¡Arriba la palma, señor! ¡No se quiere, no se quiere! Voy a invitar a un bailarín Él es de los Pagos de Selva Vamos a bailar, aunque sea la mitad, y de Chacaré ¡No se quiere, no se quiere! El baile ha comenzado allá por Santiago del Estero Retumba toda la selva, el repito como alegría Oh, 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 oh Oh, 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 oh De fiesta toda la noche, el dulce brillo de las estrellas Bailaba la Telecita, que era la danza, que era la reina Telecita, Telecita, te has vuelto Junia, te has vuelto Luna Te has vuelto Flor de los Campos, te has vuelto Brisa, que me perfuma Que baila la Telecita, mi fragante como las flores Gritaba la paisa, engorajada y a correr Ay Señor, que tanta Dios los bendiga a todos Gracias por visitar la banda, mis hermanos, muchas gracias a todos Todo es posibilidad de felicidad y de trabajo Que busca mi pobrecita, tal vez la danza le dio un consuelo Su poche era el remolino, sus pies descalzos, trozos de huevo Marchecita, Santiago y media, también te apura, noche de plata La luna sobre del monte, en un brillante, se descargaba Ha pasado muchos años, pero mi pueblo nunca se olvida Pasando en la mesa, bailes para acercar, nací en la identidad Que baila la Telecita, dulce y fragante como las flores Gritaba la paisa, nada, emborrachada y a correr Roxana Garabajal brillando, brillando en el Jacinto Piedra Estábamos viéndola recién y estábamos elogiándola Le mandamos un beso muy grande a Roxana Siempre tan bella y tan agradable en su puesta En su estética, en su repertorio Canta, baila, divina Acá estábamos con los tíos y los primos Que ahora van a dar el mini recital de cierre del programa Escuchándole, aplaudiéndole a la querida Roxana Garabajal Y ahora tenemos a la pesada santiagueña Allí cantan los hijos de Alfredo Ábalos Santiago y Martín Ábalos Santillán, claro Porque Muni Santillán, la querida profe de canto y danza Es la mamá de estos chicos que se llaman la pesada santiagueña Y también estuvieron en 2019 en el Festival de la Salamanca Seguimos estornando El amor Buscando en el olvido Que se pudo ni sé dónde Que el vuelo de charata Se fue por los huevos ron En una flor de chañar Tu boca se cuba al viento Cuando canta el cardenal Por eso el monte es el viento El sol castigando el suelo Bota por la arena grita Hasta que canta el amado Anunciando agua a la bonita Dolor de vida al caído En mi fecha carrera Se brote con el tiempo Y con los años valera Yo soy como el zorro viejo Y así mi mar no se esconde Siempre volviendo el camino Pero cerquita del monte Siempre soñar que a mi sueño Que siempre sale a mi cuento Cuando existo ya lo tengo Siempre remonta su vuelo No me quedan distancias Mi sol fue solo latido Mi locura su pasa lento A quedarme en tu suspiro Dolor de vida al caído En mi fecha carrera No se brote con el tiempo Y con los años valera Muy bien amigos 19 minutos finales Para las 7 de la tarde Estamos haciendo en vivo Como todos los domingos Festival País 2021 Nos acompañan los Carabajal Que por las caras Por la sonrisa Digo, la están pasando bien Se nota el libro de quejas Acá la salida Estamos al borde de la lágrima Así que cuando sea el último tema Ahí nos abrazamos Es que ha sido muy emotivo todo Ya del hecho de vernos De encontrarnos Yo estoy muy agradecido Por la presencia de ustedes Por este tiempo que nos dispensan A mi, a la televisión pública Y por añadidura A la gente de todo el país Que los está mirando Estamos teniendo una muy buena repercusión Llegan muchos mensajes De tanta gente querida Que gustosa de verlos Así que bueno Nos preparamos para el último bloque Dale, dale, dale ¿Hacemos flexiones ya? Sí, flexión de hígado ¿Me van a recordar las fechas Que tienen por delante? Sí ¿Cuándo ya? A ver ¿Recordá o no? Viernes 19 Sí No te lo vas a perder Luz Carabajal Presentando Leyenda Viernes 19 Viernes 19 de febrero 21 horas Teatro Metro Calle 4 entre 53 y 54 Y el 28 de febrero En el Teatro Coliseo De Loma de Zamora Calle España 55 Puede conseguir la entrada Por www.platea1ticket.com Va de regalo Algunas de nosotros Parece Qué grande Coyullo cantor Bueno Vamos a escuchar ahora Rally Barrio Nuevo Cantando En el escenario Jacinto Piedra Del Festival De la Salamanca Ahí lo tenemos Muchas gracias Cedemos agua Adelanta Y seremos agua Derramada en los suburbios del camino Y seremos agua Decantando en el color de las tinajas Seremos agua Imponente de canciones y espesuras Agua Agua Fortaleza cardinal del nuevo tiempo Agua Agua Fiel no brisa Madre de lo verdadero Y seremos agua En la espera de los vientos campesinos Y seremos agua Horadando cordilleras y salares Y seremos agua En el rezo llorador de la sequía Agua Fortaleza cardinal del nuevo tiempo Agua En la vista madre de lo verdadero Y seremos agua Están faltando palabras pa evocar a un hombrecito Ando con ganas de cantarle Voy a empezar despacito ¿Cómo contar tus plegarios? Rafa de pincel y luna Tus dibujos son un río que va llevando la espuma Estás pintando recuerdos en paredes del olvido Tu sonrisa es uva negra Se va convirtiendo en vino Rafa el caorillo blanco Entre canción y silencio Estas simples pa tus manos Las que andan pintando el viento Como saben tus silencios de los changuitos morenos Cuando retumban tus pasos por los barrios santiagueños Sos como una lluvia fresca que se lleva a los lamentos Sos un doble solitario decostado y contablero Aquí te dejo estas coplas Cara de niño travieso No me vuelvo para fría Se está yendo entre el lechero Rafa el caorillo canto Entre canción y silencio Estas simples pa tus manos Las que andan pintando el viento Bueno amigos, nos preparamos para el final entonces De la mano de esta familia musical Que está por cumplir 54 años de trayectoria Desde 1967 a la fecha Con de derecha a izquierda de la pantalla Cali Carabajal Creador del conjunto a su lado Blas Sancierra Walter Carabajal Y Mulla que entró un año después a la agrupación Que hace cantar y bailar a todo el país El final es todo de ustedes mis amigos Muchísimas gracias Como no estar emotivo con este recuerdo De Ciudad de la Banda Del Festival de la Banda De ahí es nuestras madres Así que le vamos a dedicar a ella y a todas las madres Esta canción universal Que dice así Las manos de mi madre Parecen pájaros en el aire Historias de cocina Entre sus alas heridas de hambre Las manos de mi madre Saben que duye por las mañanas Cuando amasan la vida Horno de vallo Un barro pan de esperanza Las manos de mi madre Llegan al patio Llegan al patio desde temprano Todo se vuelve fiesta Cuando ellas vuelan Junto a otros pájaros Junto a los pájaros Los pájaros que aman la vida Y las construyen con el trabajo Hable la leña Hable la leña Harina y garro Lo cotidiano Se vuelve mágico Se vuelve mágico Se vuelve mágico Las manos de mi madre Las manos de mi madre Llegan al patio Ellas se brindan cálidos Ellas se brindan cálidos Nobles y serán limpias de todos Como serán las manos Como serán las manos Del que las mueve Gracias al odio Las manos de mi madre Llegan al patio Desde temprano Todo se vuelve fiesta Cuando ellas vuelan Junto a otros pájaros Junto a los pájaros Junto a los pájaros Que aman la vida Y las construyen con el trabajo Hable la leña Harina y garro Lo cotidiano Se vuelve mágico Se vuelve mágico Hable la leña 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 La 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 ¡Chacarera! A ver... Si pasas por mi provincia con tu familia viajero Verás que lindo es el río desde el puente carretero Es cuna de mil recuerdos de amores y de nostalgia Corazón entrelazado entre Santiago y la banda Será el puente carretero que va cortando el camino Para llegar a los brazos donde me espero que hay Encontrarás en mi tierra cantones de Salamanca Para que nunca te olvides a Roma, Santiago, Mancha Por nada olvides de ajeno lo que sienten mis paisanos Seguro te han de querer como se quiere un hermano Y cuando llega la noche te pasas mirando el río Seguro que algún dorado se besa con el rocío Última Oplitas que van naciendo de mi corazón travieso Me hace coquilla en el alma cuando se agranda el silencio Encontrarás en mi tierra cantones de Salamanca Para que nunca te olvides a Roma, Santiago, Mancha Bravo, bravo por los caras que nos están acompañando hoy en Festival País Bueno, nos queda tiempo para una chacalerita más, unita más Gracias a todos por acompañarnos el próximo domingo De 5 a 7 de la tarde estaremos en vivo haciendo Festival País Hay muchos festivales que se están contactando con nosotros Que están haciendo sus ediciones de manera virtual Así que ojalá que podamos difundirlos de a poquito a todos Gracias por habernos acompañado Cariños a sus músicos Que hoy no pudieron venir por temas de protocolo Pero que ya los tendremos prontamente si Dios quiere Gracias, que nos vaya bien a todos Los Carabajal Chacarera para bailar Todas, 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 todas Las palmitas, a ver, todas, todas, todas Arriba, ahí vamos Sí señor Adentro Fue mucho mi penal andando lejos de pago Tanto torre pa' llegar a ningún lado Si estaba donde nací lo que buscaba por ahí Es solo la mitad que no se compra ni vende Solo se da cuando en el pecho se siente No es algo que sea dulzante Cuando te sirva y nada más Así es como se da en la mitad mi paisano Sus manos son pancacho y mate cebado Si la flor de la humildad suele su rancho perfumar La vida me ha enfrentado y tengo que devolverla Cuando el criador me llame para la entrega Que mi hueso se liza a poner mi suelo natal A ver, la luna es un terron que alumbra con luz prestada Solo al cantor que canta tonas del alma Le estalla en el corazón el sol que crepa por su voz Cantor para cantar sin nada dice tu verso Recuerdo esas trenzadas de olímpico y de tiro Esos bravos domingo de Sarmiento y de Central Cantor para cantar sin nada dice tu verso Cantor para cantar sin nada dice tu verso